Amigos de Rural Coaster México, ¿cómo están? Pues el día de hoy les traemos algunas novedades con relación al parque de diversiones ubicado al poniente de la Ciudad de México, la Fere de Chapultepec. Como se los hemos estado anunciando previamente, la Fere de Chapultepec ha iniciado con el proceso de desmantelación. Si bien, recordemos que en el mes de julio del 2020 retiraban barandales, luminaria, algunos artículos de sus locales de comida y tiendas de recuerdos. Ahora ya están iniciando por los juegos mecánicos, y es que pudimos ver trabajos en la desmantelación de alguna de estas atracciones, y si quieres saber qué juego mecánico hasta el momento han desmantelado, quédate hasta el final del video, donde les daremos todos los detalles. Para que podamos ubicar las atracciones que están desmantelando, volveremos a dividir la feria y esta ocasión vamos a iniciar por el área 3. Por lo que se ha visto hasta el momento, están iniciando por los juegos mecánicos infantiles, ya que en esta área se puede apreciar que el juego mecánico infantil Puente de Mezcala ha sido desarmado y montado en su plataforma, y se ve que la atracción está lista para retirarla del parque. El juego aún se encuentra en el lugar donde estaba. Continuamos con otra atracción y es el Castillo Feliz. Este juego mecánico que también era para niños, también ha sido desmantelado, dejando las piezas en diferentes partes de la sección de los go karts. En tanto a lo demás del área 3, solo pudimos observar que el carro del ratón loco ya se encuentra en la estación, ya que anteriormente se encontraba en otra parte del juego. Entre ellos pudimos ver que uno de los carritos del ratón loco lo están desarmando, se desconoce si sea por una razón de mantenimiento. La torre de caída libre, los troncos y la casona del terror no se ha visto cambios o desmantelación hasta el momento. Vamos a continuar con el área 1 y con el área 2. En estas áreas vamos a empezar por Sésamo al Rescate, un juego mecánico infantil donde ya la atracción se encuentra desarmado y montada en su misma plataforma, y se ve que la atracción está lista para retirarla del parque. El juego aún se encuentra en el lugar donde estaba. Continuamos con el juego mecánico mejor conocido como Elmo Navegante. Esta atracción solamente retiraron las cabinas o los barquitos de su posición. Hasta el momento no se aprecia otro trabajo extra en este juego, a comparación del juego Sésamo al Rescate. Este juego no ha sido desarmado en su totalidad. Seguimos con las sillas voladoras, el batimóvil y topolinos. Y es que, estas atracciones que justamente se encontraban en la misma zona ya no se alcanzan a apreciar. Estos juegos ya fueron retirados sin saber de su paradero. ¿Ustedes creen que ya se los hayan llevado del parque o estén guardados para su próximo destino? Déjalo en los comentarios. Algo muy interesante que pudimos observar es que la mini rueda, o mejor conocida como las carretas, las están desarmando. Este juego se encontraba al lado de Quimera y también ya está a punto de decir adiós en la Feria de Chapultepec. En tanto a los nuevos y últimos juegos que llegaron a la Feria de Chapultepec, Burbujas, Enrique y Torbellino se encuentran desarmados, pero no en su totalidad. Torbellino le retiraron solo su de sus asientos y burbujas enrique algunas piezas como las pistolas de agua que se encontraban alrededor del juego. A conclusión, algunos juegos ya están por decir adiós de la Feria de Chapultepec y es muy triste decirlo, pero se siente una nostalgia estar en este recinto viendo que poco a poco estará desapareciendo y que muchos juegos ya están listos para irse del parque. Recuerda que les estaremos dando información constantemente y si no te quieres perder de ningún detalle, apóyanos a suscribirte a nuestro canal. Y si no te quieres perder de ninguna noticia de los parques temáticos, parques de diversiones y nuestra nueva sección de museos, activa nuestra campanita. También contamos con Instagram, a partir de este momento podrás ver fotos más a detalle del desmantelamiento de la feria. Síguenos en nuestras redes sociales. Y bueno, esto fue todo de las nuevas actualizaciones de la Feria de Chapultepec. Muchas pero muchas gracias por ver este video y si llegaste hasta aquí, de verdad eres un crack. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Chau.